eeeh... eeeh... si, buscar a Anandrako, no estaba seguro si tenía que hablar contigo. ¿Qué hora de tengo que hablar contigo? ¡Busquemos a Anandrako! Está bien, vamos todos, vamos. Y Teddy... Veste. Perdona, a Josuke. Veste. Lo haré, la encontraré. Cuenta con ello. Confío en ti. Definitivamente. Así que adiós. Hemos salvado a todos hasta ahora, no vamos a dejar que esto... Rompa nuestra racha O pare nuestra racha Está bien, vamos a salvarlos Ahora sí, tenemos a Yosuke Tenemos viento, tenemos curas Eso es bueno Ligeramente el equipo más compensado al máximo Aunque como ya dije ayer En el livestream que no se grabó Sería bueno Digamos que los compañeros Están divididos de dos en dos Yosuke y Teddy Chie y Yukiko Naoto y Kanji Que es bueno llevarlos en pareja O sea, ir tú, esos dos Y alguien más Porque tienen ataque conjunto Si recordáis el ataque de Chie con Yukiko Pues básicamente eso Cuando haces un ataque por todas Si no matas a todos Hace un ataque más a veces O sea que es bueno llevarlos juntos Pero que tampoco es obligatorio Y nunca estamos llevando combinaciones de parejas ahora ya Pero bueno, está bien buena suerte O sea que sería bueno llevar a Yosuke con Teddy O a Naoto con Kanji O a... Ah, es verdad, llevas el traje de Power Ranger Ni o Federman, lo mismo es O a... Chie y Yukiko No sé si he repetido alguna Da igual Está tan... Calmado Tan tranquilo ¿Qué es esta mal... La mala sensación Este mal presentimiento Que me está... Dando Nanako-chan, aguanta y Te salvaremos Vestidos como mamarrachos Lo cual me recuerda Perdón No Oyee Yosuke Tienes que ir a la moda con nosotros Efectivamente Tras vestido ¿Qué opinas de toda la situación esta? Por cierto Yosuke Este traje ¿Por qué estás intentando Hacerme revivir mi propio infierno personal? Chie dijo que la historia de mi traje era La de una chica De... El pueblo Digamos No de la ciudad Intentando modernizar su aspecto No tengo ni idea de qué está hablando Genial ¿Estás cambiado también de traje? Anime ¿Estás tras vestido? Bueno Compañero Como quieras Como quieras hacer tus cosas No puedo No estoy seguro de si estás bromeando O... O esta es un cambio de vida serio Nunca lo sabrás Porque expresividad, expresividad El protagonista no tiene Pero bueno Vamos a investigar debilidades de la gente Y usar a Mara O sea que guay Débil a la luz No veo por qué no Sí veo por qué no Porque solamente ataco a un enemigo a la vez De todas formas no pierdo nada por hacerlo Hablando de todo un poco Esta mazmorra la estamos haciendo sin... Sin gojo-emes Ni traestro O sea que Si no encuentro ningún gojo-eme en ninguna caja Estoy haciéndome esta mazmorra del tirón O sea que eso va a ser interesante Y a estos No sabemos qué les afecta, ¿verdad? Ante la duda mejidola Para eso está No es viento lo que les afecta Así que Ataque normalito Es la utilidad De que ahora Riese me dice las cosas Buen fallo Tampoco es hielo su debilidad Así que Cuerpo a cuerpo Por ahora Me vale Ahora es útil No voy a tener que estar Tanto tiempo Investigando Las debilidades de la gente Lo cual hará esto un poco más rápido Mitad de pasta me da igual No experiencia ya no me da igual Y no dinero ya no me da igual Pero no me quedan más huevos Por lo menos me llevo el sufle Podría ser mazmorra que te suelen dar gojo-emes Alguna saldrá Mucha mala suerte Para que no me den siquiera un gojo-eme Para poder escapar y Hacer fusiones y eso Porque por ejemplo Ahora me voy a llevar al tío De los Thundercats Que ahora mismo No me importa demasiado Me gustaría fusionarlo Para Deshacerme de él Porque está ocupando huecos Que no necesitan ser ocupados Y En el siguiente piso Vamos a hacer una política Vamos a cambiar de traje Según el piso Así que El siguiente piso Lo decido yo Vamos a vestirnos de Power Rangers De Neo Federman Que siempre es interesante Y luego ya decidimos Que traje nos ponemos Bien ¿Os afecta algo? Electricidad Me vale Perrete Mazionga Y tengo algo más Fuego Fantástico Enemigos hechos para el perrete Prácticamente Lástima que solo tengo a Hidine Y no me hará Hidine Pero ya evolucionará Buen perro Lo malo es que voy a gastar mucho SP Pero tengo refrescos Para parar un tren O sea que Eso es bueno Hay 10 pisos Supongo Suelen ser 9, 10, 11 pisos Está por ahí la media Normalmente Pero recuerdo que esta mamorra era larga Y alguna mecánica complicada Tendrán algún piso Eso no falla Siempre meten alguna mamarrachada Esto es obligatorio Cogerlo siempre Recuperar SP Me va a venir bien Esta mazmorra Y tengo bastantes cofres O sea que Suerte Mejido ha evolucionado A Mejidola No te voy a decir que no Para nada El perro está bastante cheto Con Mejidola ahora mismo Y me falta un nivel Para hacer escape certero Que es una tontería Pero podré escapar De los combates Si quisiera Que nunca escapo Maravilloso Sigamos golizmeando En el cielo Las trajes hay que Las conversaciones hay que verlas Por supuesto Afecta la oscuridad ¿Por qué no? Prefiero comprobar Que más debilidades tiene Vamos a hacer un Mejidola Para quitarle salvo de vida Quiero saber las debilidades De la gente Josuke definitivamente Tú no Probemos a ver Que hace viento Solo por saberlo Ah es decente El cuerpo Cuerpo no le puede hacer daño Es imposible Es un Hulk Hogan Bufula tal vez De todas formas La lógica De este juego Tampoco Tampoco es para fiarse Demasiado Fuego tal vez En esta mazmorra No hay ninguna mecánica Rara No puede ser Siempre hay mecánicas Raras Rise tendría que tener Alguna habilidad De dejarte salir De la mazmorra Ella misma Como tenía Fuka Pero no Que yo recuerde No lo tiene O eso O es la última Pero sería útil De narices Lo era en el 3 Puedes salir cuando quisieras Y punto Aunque al final Siempre me acabo Haciendo los semibloques Pero bueno Tendremos que tirar A base de mudón Pero no me parece La mejor técnica Que usar Es gastar SP Así todo el rato Gasta bastante Y la animación Y la animación No puede ser más larga Venga Y ahora Utilicemos Cuerpo Cuerpo Porque sí No ha sido Gran cosa No creo que Marahudine Les afecte Magarudine ¿Cómo se llame? Decente ¿No? Parece que tengan Debilidades Parece que tengan Resistencias muy raras Si estamos muy Una carta de nivel 4 Te estás burlando de mí Esto sin embargo Es mejor ¿Ves? Así nos entendemos Mejidola Se ha convertido En Mejidolaón De repente El perro Se ha chetado Infinito En dos turnos Y sus Como se llame A subida de nivel Aún me falta uno Para Mamudón Por lo menos Poder matar a varios De una No de uno en uno Que es lo más cansino Que na Cofre dorado No te voy a decir Que no Mejido Mejido Suele ser útil Hay un enemigo Débil a la luz Que interesante Pero tengo Mejidola Aunque me gasta 38 de SP Pero esto es Cheto Estos son Chetos Guau guau Pues no ha quitado Una puta mierda Maravilloso No tengo mucha magia Con el perro ¿Qué ha pasado ahí? Probemos Mejidola Solo para asegurarnos Aunque hay enemigos Que puedo matar de una Pero que me le den Hasta que no aprende A las múltiples Ha quitado prácticamente Lo mismo Qué vergüenza Eso no suele quitar Un huevo Pero no les debe afectar Mucho al Mighty De alguna forma Raro Y Asufus Ha subido de nivel Y ahora sé Esquivar físico Solamente es el doble De evasión Contra físico Tengo una persona física No No me hace falta ¿Por qué tengo carga de fuerza Con el perro? Se lo voy a quitar Tú no vas a ser de fuerza Tú tienes Mejidola Y tienes un montón de polleces Tú no vas a ser físico Es más físico que mágico Ups Eh, da igual Da igual Te subiré magia Luego Qué mata Créetelo Puede que te deje de usar Quién sabe Me ando una cosa Que no se lo que es Ni pienso mirarlo Bien El anillo de más SP Vendría bien Tengo refrescos A casco porro No creo que esté En una situación En la que tengo Creo que no Os queda claro La cantidad de refrescos Que tengo Y además Tengo un par De estos Que comernos Tengo 37 Fnus Souls Tengo ¿Dónde estaban Los refrescos Siquiera? En alguna parte Tienen que estar Tengo 28 33 19 Tengo 53 Tabs sodas O sea Que creo que De SP No voy tan falto Me estoy Poniendo cada vez Más y más nerviosa Me pregunto Por qué Démonos prisa Senpai Efectivamente Pero antes de eso Cambiémonos de traje Y vamos a ponernos Todos a juego Con el traje De Neo Federman Solo porque sí Y Teddy también Aunque no está Creo que he cambiado Todos Espero que sí Y ahora Hablemos de ello Un poco Solo porque puedo Yosuke Este me he cambiado Espera ¿Es esto Neo Federman? No me puedo creer Que tengas esto Te gustan tanto Los héroes Y Tokusatsu Sea lo que quiera decir Tokusatsu Que no tengo Ni la más mínima Ey Eres el amarillo Te gusta el curry Creo que no he visto Puesto que yo sería la verde ¿Sabes? La que cura ¿Eh? ¿Por qué te estás riendo? Porque no tienes ninguna técnica de curar Y además haces todo lo contrario Matas de una de forma muy injusta Oh si tú también te has cambiado Si ese traje Es... Le pega a este sitio es otro tema completamente distinto Dice Lo cual toda su historia de que le dé vergüenza Ponerse el traje de baño Se va un poco por A la mierda O sea que bien Tenemos uno débil de electricidad Ah que son estos Y no sé qué le afecta al panzer ese O sea que me he girado No sé qué le afecta al viento aquí Pero hace daño O sea que eso es bueno Imagino que el tanque Debería reflejar físico No sé O por lo menos aguantar Mabufu tal vez ¿Qué te afecta? Electricidad era la clave todo este tiempo Lo sabía ¿Por qué soy tan lento con el perro? Necesito más velocidad Porque tengo para matar Tengo debilidad contra todo Tengo todo Sin embargo soy el más lento Así que ataco último Lo cual hace que tener tanta variedad de personas Y eso me valga para cero Debil ataque físico Sin embargo esos otros no Aunque siempre les puedo hacer luz Creo ¿no? No Oscuridad Vamos a hacerlo un poco eficiente Venga mudón Aunque necesito que me den ya mamudo Para poder matar a varios a la vez O mamudón O como se quiera llamar Afortunadamente por lo menos Las técnicas de Nauto son las medias Que si no esto no los mataba nunca Ni de coña No están esquivando ¿no? Ah mierda Ataque normalito Ah y las poses y las frases cambian Cuando estamos de Neo-Federman Aunque no las puedo oír mucho Pero vamos Dicen frases en plan Neo-Federman Y la pose es totalmente distinta Hacen como los típicos superhéroes Power Rangers Las poses súper exageradas Así ¡Wah! ¡Uh! ¡Ah! El poder de la amistad Y todo eso Y eso es bueno Así que eso Y luego a lo mejor Para el piso siguiente Que me pongo Los trajes de Gekokan o algo Los del otro Los del traje del 3 Aunque me molaría tener también Los de Tías Es una lástima Que solo me hayan dado una De la De la Me han dado la mitad de los trajes solo Me los pueden haber dado todos ¡Veta la oscuridad! ¿A quién le importa? ¿Sabes qué? No Jamadón no Mejidola Que le den Algo más le tiene que afectar Porque que le afecte Luce a oscuridad Honestamente Es que ¿Absorbe viento? Le afecta a hielo Como me estaba Imaginando Pero bueno Pero si no le afecta a hielo Ya me dirás En el siguiente piso Me puedo poner con los tíos Los trajes de Persona 3 Pero que me pongo Con las tías Rápido Traje para Chia Y traje para Naoto 1, 2 y 3 Rápido Aunque aún puede que quede Un poco para el siguiente piso Pero da igual Mirad las poses en conjunto De los Neo Federman Dame nuevas cartas Estas no me gustan Estas me gustan Menos Quiero experiencia Pero vale Subir la magia Sí Quiero subirle la magia al perro Aunque tendría que usar a Mara ¿Qué cojones? Ir cuerpo a cuerpo Y que les follen a todos Te quita bastante Toallas Creo que no tengo traje de toallas Para las tías Creo que solo tengo traje de toallas Para los tíos Creo No estoy seguro Tengo el bikini Que por cierto No tiene bikini Naoto Porque No No hay toallas Para las tías No lo hay Hay toallas para los tíos Eso sí Que no recuerdo Cuando me lo dieron Pero a lo mejor Después de pasarme la sauna O algo de eso Hace tiempo ya O fue después del viaje No me acuerdo Hay enemigos inmunes al viento Las tías en yukata No sé si tengo yukata para Naoto Como llega la última Hay algunos trajes que no le dan Yo creo Viento no debo hacerle Mira Quédate parado Interesante En la posada Nos dieron las toallas Para los tíos Para las tías No Vamos Lo acabo de mirar Ya se le afecta La electricidad Vamos a poner Cuerpo a cuerpo Por probar Buen fallo Es que Naoto Llega muy muy tarde En el juego Pero mucho mucho Es bastante exagerado Lo tarde que llega Me gustaría esa experiencia Me gustaría Cambiarme esto Y me gusta todo Si no te spoilearan En la portada Y en la intro Y en todo Que Naoto es parte De la Parte del grupo Casi te podrías creer Que cuando te dicen Uh Que se acaba el juego A lo mejor te lo crees Pero dices No, si me falta uno ¿Qué me estás contando? Naoto está cheta Pero Realmente no Realmente no destaca Super en nada Y luz y oscuridad En este juego Me parece un poco peor Que en otros Quiero saber más debilidades Tira a mi hidola Lo bueno Lo bueno es que tienes Fuego y viento O sea que Yosuke realmente No me hace mucha falta Aquí Ok, viento no Y hielo parece que afecta ¿Cuándo te has vuelto La tercera más lenta? Chie Si tú siempre tenías Mucha velocidad ¿Qué ha pasado aquí? Yosuke es más rápido Que tú ¿Desde cuándo? A por él Buen trabajo Uh Ah, bien Experiencia Sí Dinero y suerte Me he ido hasta cheto ya Eso sí Eso es lo que Mejor Aunque bueno Yosuke Todavía tiene sitio En el equipo Tiene mucho Técnicas de apoyo Que son buenas Ese tío me cae mal Paso de él Uh, ¿esto puede ser El siguiente piso o no? Un cofre dorado Que no tengo Eso Tiene buena pinta ¿Quién quiere armaduras? Su Yosuke Y yo a mí no, sí Yo, sin duda Yosuke Tú ya tienes la misma Que yo que tenía Vale Chie tiene cosas Naoto ¿Tienes cosas? Tiene cosas Bien Fabuloso Continuamos entonces Yosuke Buffos y de buffos Lo cual Es útil Es bastante útil Sobre todo para las manos doradas Las manos doradas Uy, me tiro a esquivar Y ya no las tocas Gracias a Yosuke Puedo quitarle eso Y Me ha salvado el culo Muchas veces ¿Por qué soy el más rápido? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando aquí? Mara Te ha tocado Ya me he cansado Se acabó la tontería Eh Arrow Rain Sin duda Está cheta Mara Es preciosa Otra vez Y ya está Fijo Fácil y sencillo Vamos el cuerpo a cuerpo Uh, Cali es buena Pero ya tengo mil personas cuerpo a cuerpo Dame experiencia Ok, para abajo Vale, ya sé dónde estoy No pasa nada Lo tenemos todo controlado Estamos rescatando a Anako Con toda la ansia del mundo Y con todo lo deprisa que podemos Hielo Cuidado El enemigo es inmune al viento Sí, sí, sí Todo el mundo es inmune al viento Ay, mierda Que es Naoto Pensaba Estúpidos trajes Pensaba que había salido Yosuke el primero Por algún motivo Ups No pasa nada Mucha gente le afecta el hielo aquí Aunque no quito una mierda Con mi hielo Pero qué más da Y ante la duda Ola de calor Venga Array Pa' qué pensar Pueden no matar Con Mara y ya está Deja de esquivar Estúpida cosa Uh, me vas a enervar Qué miedo A por él Menos mal Digo esquiva todo Deja de esquivar Madre que le parió Que dejes de enervar a la gente Estúpido reloj Gracias, Naoto Pijo Alguien que sabe apuntar Uh, mitad de experiencia Me da igual El caso es conseguir Lo del subir De la skill Perder una carta Que has ganado Menos mal Pensaba que era de las de abajo No de las de arriba Casi la fastidio Un montón Al final la mitad De la experiencia Me la voy a quedar Igual Pero consigo el souffle Ups Pero bueno Arru Reign Se ha convertido En Akasa Arts Y Akasa Arts Estaba muy cheta Si recuerdo bien O sea Creo que tengo La mejor De múltiple impacto A múltiples enemigos Y La mano de Dios Que creo que es la mejor De uno contra uno Por lo menos Hasta ahora O sea Que eso es bueno ¿Alguien puede curarme? Gracias